Cerca de 100 personas, entre autoridades, directores de escuelas, docentes y estudiantes, participaron en la ceremonia encabezada por la Intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, y el Subsecretario de Gobierno, Omar Jara. Vuelve la educación a ser pública, volvemos a garantizar un derecho que es básico, y le decimos a todas las familias que, por lo tanto, lo que estamos haciendo es cumpliendo los compromisos de la Presidenta, garantizando derechos y haciendo que la educación efectivamente esté al acceso de todo desde la primera infancia. Con esta ley, la Administración de los Establecimientos Educacionales del país vuelve nuevamente a manos del Gobierno, por lo que ya no serán las municipalidades las que la tendrán a su cargo. Según las autoridades, con su implementación se incorporarán nuevos recursos y se asegurará la equidad para los estudiantes de todas las comunas. Por otra parte, se reconoció al primer Director de Educación Pública de la región bajo la implementación de esta ley, Juan Carlos Durán García, quien llegó a la región el año 2007, trabajando desde entonces en el área de la educación. Bueno, inicialmente participar del proceso de instalación de este Servicio Local de Educación Pública, que tiene por misión fortalecer el trabajo que se hace en cada uno de los establecimientos educacionales y con los profesores y las profesoras, para que la educación que se entrega a los niños del territorio sea cada vez de mayor calidad y podamos, por lo tanto, ir avanzando juntos en el desarrollo del país. En la oportunidad se destacaron los avances en materia de educación durante este periodo, en el cual se incrementó el número de jardines infantiles y se avanzó en el tema de la gratuidad. Gracias. 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 Gracias.